Es tan extraño lo que siento por ti Después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas Sé que sientes lo mismo por mi Porque el amor es el que va De verdad es un milagro Es el milagro de la vida Es el milagro del amor ¡Qué herderón chavo lindo! Me encantaban sus frases Y ahora no hace más que hablar de dinero Ya, Marisela, ya no llores Jessica, no estás ayudando en nada, ¿eh? ¿Qué pasa? Marisela terminó con Ricardo Me duele, pero ya te habías tardado de Marisela ¡Julio! O sea, es la verdad, mi amor Ricardo es mi cuate, pero está muy raro Es el dinero, Julio La herencia de su tía lo echó a perder por completo ¿Handa de un presumido? Cárdenas, don Gil y yo la verdad es que estamos muy sacados de onda Pero algo se debe poder hacer, mi amor ¿Qué tal lana? Claro, no, algo más efectivo Hablar con él, por ejemplo, casual Sí, decirle que así nadie lo quiere ya Ya sé ¿Qué? ¿Qué? Como con los adictos Hay que hacer una intervención Perdón, Vicky Pero tuve que lidiar con ese problema No te preocupes Ya estoy libre como el viento Hoy en la noche Oye, Ricardo Nuestro amigo Es buena onda Claro, Vicky Lleva a tus amigas Yo las invito Pasó por ti, chiquita Bueno, a ver, ¿qué pasa, don Gil? Es que hoy quiero dar de comer algo muy rico ¿Me das una ventana, pollo, loco? Claro Bueno, ya sabe que en mi coche siempre está listo No me tardo, jefa Pero yo no sé por qué tienes tanto miedo, ¿sabía? A ver, ayúdame a pararme A tus órdenes, amiga Sí, obvio Eres un general, Verónica Ay, ya Ve cómo estoy Tengo que ir al baño cada cinco minutos Ya Maldigo la hora en la que me embaracé Estás con que yo no me estoy sirviendo de nada Oye, en cuanto al caso de la custodia, Valentina, ¿qué? Es que la está llevando la misma juez de la vez pasada, Verón Ya me lo dijiste Sí, ya sé que ya te lo dije Pero el problema es que le mentiste ¿Por qué tú me lo aconsejaste? Bueno, ya, como sea El caso no es ese El caso es que tu credibilidad Está por los suelos, Verónica Y para colmo la juez quiere ver a Valentina Arregla las cosas Para eso te pago Yo estoy desquiciada ¿En qué momento me asocié con esta mujer? Mientras les preparamos su pedido Aquí les damos esa delicia ¡El pedido! ¿Qué onda con resortes, güey? No se preocupe Yo pago dosis No, no, no ¿Qué pasó, Ricardito? No, no, no Eso es para llevar al comedor Voy a alimentar a casi toda la oficina ¿Es que este pollo loco? Es una delicia Por favor Eso me lo gasto en mi café todas las mañanas Tres cuartos, mi rey O sea Que no te entre la tempestad Prueba, entiendo Aquí tienen su pedido Gracias por venir al pollo loco Claro Quédate con el cambio, man Gracias Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué cosa más deliciosa? El pollo loco Tres cuartos, don Gil Tres cuartos, o sea Vámonos Órale, vámonos El pollito, espérame No te vayas Por favor, don Gil, vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos, don Gil! Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Tranquilo, don Sebas No tardan en decirnos qué onda Pues sí, pero es que no puedo estar tranquilo, chatita Es la primera vez que voy a ser abuelo Yo también Pero si sigue así, mira Va a dejar un pozote aquí en el piso ¡Ya nació! ¡Ay! ¡Ya nació! ¡Ya nació! ¡Ya nació! ¡Ya nació! ¡Madre! ¿Qué fue? ¡Dile, dile! ¡Ya fue! ¡Está bien! ¡Es que no puedo hablar! Pero, alma sí está muy bien Además, estoy emocionado Y ya les decimos chatita Sí, dile, dile, hijo, dile Pues tú ve ¡Otra princesa! ¡O sea que soy el papá ¡Felicidades que soy! De las dos princesas y dos reyes del universo ¡Ay, hijo! Gracias por todo ¡Felicidades, Jesús! ¡Felicidades, hijo! ¡Felicidades, hijo! ¡Está buenísimo el pollo! ¿Qué, mi pelancito? Es que te ves tan sexy comiendo pollo con las manos, negrita ¡Ay, Oliverio! Bueno, ya, 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 ya Basta de miel y vamos a nuestro asunto Pero no entendemos eso de la intervención, Julio ¿Cuál intervención? Miren, la idea es que nos juntemos hoy todos con Ricardo y hablemos con él ahorita mismo No, no, pues suerte con eso, eh, Julio porque Ricardo se va a ver con Vicky y sus amigas Perdón, perdón, Maricela Bueno, pues hay que hacer algo para llevarlo ¿Pero a dónde? ¿Eh? Puede ser en la casa, ¿no, mi amor? No, no, tú quieras No, cuente conmigo ¿Pero por qué no, Maricela? Porque me la voy a pasar llorando en toda la entrada del brancón Bueno, lo cierto es que hay que hacerlo ya porque si no vamos a perder a Ricardo para siempre No es que lo perdimos ya Es Jesús, es Jesús Jesús, Jesús, Jesús Jesús, ¿qué onda? ¿Ya, ya nació mi sobrino? No, ¿de veras? ¡Qué buena onda! ¡Qué buena onda! Bueno, ¿y qué? ¿Mi amiga y si está bien o? Ay Ay, Dios mío, sí, Jesús Ay, muchísimas gracias y mil felicidades ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, se puede callar un segundito Soy tía ¡Soy tía de una hermosa, niña! ¡Tía! 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 Tengo la esperanza de cuando Rogelio ve a este niño, las cosas van a cambiar. Ay, perdón, amiga, pero no creo. Sí. Mira, ahorita es como algo abstracto, ¿no? Así son los hombres. En cuanto tenga a Rogelio en sus brazos, todo va a ser diferente. Pero si Rogelio ya te dijo que está enamorado de Patricia. No me hables de esa estúpida. Y menos en mi casa. Perdón. ¿Cuándo Patricia deberían de desaparecer de la paz en la tierra? Eres divina de mamá. Ay, mi Jesús. Ahora sí estás muy mal. ¿Y ya te diste cuenta qué día es hoy? El Día de las Madres. Exactamente. Es una súper coincidencia. Sí. Vamos a festejar el cumpleaños de nuestra hija y el Día de las Madres el mismo día. Qué bonito, ¿no? Y mira. Un detalle muy especial y rapidísimo, así. ¡Tarán! La primera foto con mi hija. Así es, mi ángel. Tu primera imagen con mi mamá. Está en sueño. Eres maravilloso, Jesús. No. No estás maravilloso. Y vas a ver que vas a ser la mejor mamá del universo. ¿Y cómo le ponemos a la bebita? ¿Almita? No, 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 mi amor. Podemos pensar en otras opciones, ¿no? Guau, también flores, mi amor. Gracias. Eso es un poquito nada más la comparación de la felicidad que tú me has dado. Bueno, ¿y qué te parecería si le ponemos el nombre de su abuelita? ¿Ladita? No. Luisa. Luisa. Imagínate. Luisa García Montemayor. Suena hermoso. ¿Verdad? Sí. Chetita, venga. No. Sí, le queremos contar algo. A ver. Venga. ¿Qué? ¿Qué onda? Ya decidimos qué nombre va a tener nuestra hija. Que no sea Juana, ¿eh? ¿Y por qué Juana, Chetita? Hoy es el día de San Juan de Ávila. Ay, me acordé. Pero bueno, ¿cómo le van a poner? Luisa. ¿Luisa? Ay, no. ¿Qué nombre tan feo? No, 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 no. ¿Pero cómo feo? Si así se llama usted, Chetita. ¿Cómo? Luisa. Claro. Claro, yo me llamo Luisa. Ay, qué hermoso nombre, ¿verdad? Qué bonito nombre. No, 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 no. Que me duele, por favor. Ay, gracias por ponerle mi nombre a mi nietecita. Se va a llamar Luisa. ¿Cómo ve, mamá? Y me gustaría platicar algo ahí afuera con usted. Hice algo malo. Vas a castigar, ¿verdad? No, que al contrario. Ahí ven. Acompáñeme. Con permiso. Para donde vamos. A ver, vamos. A ver, vamos. Ay, mira. Ay, mira. Ay, mira. Salieron los dos. Yo sé que un hospital no es el lugar más bonito para lo que le quiero decir que es muy importante. No. No, no me vayas a decir que perdieron otra vez mi chivas, hijo. No, chatita, no es algo tan grave. Entonces, hijito. Lo que quiero decirle es que... Que la amo, mamá. Y que le doy muchas gracias a mi tocayo que en este día tengo la bendición de tenerla. Ay, hijito. Yo también te amo. Soy tan feliz porque ya no estoy sola. Sobre todo en estos días, hijito. Aunque no se crea, me tiene preocupado con esos dolores de cabeza, mamita. Yo la voy a cuidar. ¿Pero qué necesito? Que usted le eche muchas ganas. Porque por lo menos me tiene que vivir unos 150 años más, ¿no? Claro, hijito. ¿Tú crees que me voy a perder los 15 años de mi nietecito? Ni sus bodas, ni sus 40, ni sus 50. ¿Cómo? Así que... No me llore. Mira, esto es precisamente el parque de sus vienes. No. ¿Para qué se molesta el hijito? Esto, chatita, no es una molestia. Esto es un placer. Está primorosa, hijito. Hermosa virgencita. Y esta virgencita espera que la proteja usted todo el tiempo. No, 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 no. Feliz día de las madres. Gracias, hijita. Hace mucho que no platicamos, hermano. Ya supiste lo del bebé de alma, ¿verdad? Sí. Sí. Toda la oficina sabe que fue niña. Al rato voy a felicitarla y... ...y a conocer a la niña, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Estás triste, Fernando? No, que estoy preocupado. Después del rollo del bebé electrónico... ...Sochirme dijo que sí se quería embarazar. ¿A ti voy a tener un sobrinito? Bueno, primero van a ser tu hijo, Rogelio. Sí, sí, ¿verdad? Mi hijo con Verónica. ¿De veras no te gusta la idea de ser papá? Pues... ...tener un hijo debe ser algo maravilloso. Pero con esta mamá... ...pensar que voy a estar unido a Verónica por medio de una criatura... ...me da como escalofríos. Pero, bueno, ¿y a ti qué te tiene así? Pues es que Xochirme y yo lo hemos estado intentando, hermanito. De nada. No te preocupes, hermano. Menos de lo que te imaginas, pues van a pegar y se van a embarazar. ¿Verdad? ¿Y tú por qué estás tan contento? Es que... ...tengo un plan. Ay, no, hermanito, tú has plan... No, 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 Fernando, no es nada malo. Es con relación a Patricio. ¿Estás bien, Marisela? Sí, estoy bien. No, Patricio, no. Patricio, ¿qué te pasa? ¿Y qué te hago? No, no, estoy hablando... ...estoy hablando solita para variar, ya sabes. Ya. Patricio, ¿qué te pasa? Oh, mamita Mamita